qué dolor tan grande y medicina de amor y esta noche y él no la cantó y 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 bien saludos amigos bendiciones a cada de las personas que nos sintonizan y nos siguen a través de las redes sociales tu sofoque tv show un servidor josías lópez con todos ustedes en el día de hoy vamos a entrevistar a la señora doña rosa quien se fue sumamente viral no solamente por estar a esa hora de la madrugada en esa fiesta sino por el carisma y transmitir una vibra positiva de que si se puede a pesar de tener cualquier edad debemos decir que esta puede ser la fanática número uno de raulín rodríguez y ella va a contar toda la historia de cómo se dio cuenta de la fiesta su vida y por qué le gusta raulín rodríguez estamos aquí en la residencia de viña rosa y vamos a comenzar con ellas con ellas con ellas con ellas y y doña rosa cómo está usted y 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 Ok, doña Rosa Después que van pasando los tiempos Y las cosas van cambiando ¿Usted participa actualmente En esas fiestas o usted Dejo esa tradición? No, yo participo, yo tengo mi tradición De mi iglesia Porque nosotros somos Por origen católico ¿Tú comprendes? Mi mamá era una mujer de iglesia Es más, mi mamá se murió En el 82 Y mi mamá tenía una devoción de San Antonio De brindar el pan Y pagar la misa Y la hermana mía más vieja Yo le dije, comadre Como mi mamá se murió, vamos a seguir nosotros Y ella cada vez Dice, oh sí, cómo no, pero entonces se me iba para la capital Y me dejaba sola, pero yo siempre lo hacía Y todavía es Todavía es, yo mando a pagar Esa misa, compro ese pan Antes yo salía con mi fundita 50, 100 pesos de lo que me daban Iba de los enfermos, ya no voy Ya doy la limón en la iglesia Y así sucesivamente Pero usted, usted para usted tener 91 años Usted tiene una mente muy lúcida Gracias, gracias a Dios Gracias a Dios ¿Cómo era su alimentación eso? Para usted mantenerse así tan fuerte No, mi hijo, es que tú sabes que antes La gente comía mucha carne Con víveres, arcochados No es como ahora Y manteca Antes no se usaban esos aceites Se acababa un puerco Y se mataba a otro Y ponían esas asesinas Como le decían al sol Con mucho orégano y muchas cosas Y esa carne se arcochaba Con mucho víver y muchas cosas No como ahora que lo que se come Todo, nada sirve Nada sirve Doña Rosa Ese señor que está ahí Es su esposo Este es mi esposo Tenemos cinco hijos Cinco hijos Venga por aquí Mira, tú conoces a Priscila Claro Priscila Ese es mi hijo Venga, siéntese mi aquí Venga Venga, siéntese mi aquí Nosotros vamos a tener 60 años ¿Cuánto? 60 ¿Cuántos años usted va a tener? 60 años de casado Juntos Juntos Aunque sea en bajas Altas y bajas Qué lindo Mido ¿Usted la acompaña Para la fiesta de Raul y a ella? Oh, no Yo Me gusta participar en la fiesta Pero mi situación de salud No me lo permitió En este momento participar Ok Porque ella es enferma Con ese Bachatero Y ese Antonio Santos Y yo En verdad Yo soy un elemento Que Que mi música Es la romántica Porque la bachata En verdad Es una Música Totalmente Contagiosa Donde el elemento Está dentro Del ambiente De la bachata Y se convierte En una parte Integral En una parte Totalmente Positiva En relación A ese tipo De músico ¿Cómo usted conoció A Doña Rosa? ¿Cómo fue ese momento En que usted enamoró A Doña Rosa? ¿Qué usted hizo Para llamar su atención? Bueno Lo importante Es Que yo Estaba viviendo En el Distrito Nacional De ahí A la muerte De Trujillo Yo vine Para este pueblo Que es mi pueblo Natal Yo soy un campesino Nacido En un sector Que llaman Las Lajas De la Sierra Y Al Estudiar En la Escuela República del Perú Al ver tantos inconvenientes Se me trasladó Para acá Donde mis verdaderos padres Porque yo estaba Criándome Con una tía Que en verdad Esa era Una verdadera madre Me dio Mucha formación Educación Me lo dio Todo lo necesario ¿Cómo fue ese primer momento Que usted vio a Rosa? Bueno Cuando Nosotros Cuando nosotros Comenzamos A tener Esa amistad Yo siempre venía Del liceo Estaba muy integrado Eso fue un amor De la escuela No Eso fue un amor Eso fue Un contacto De destino Que Dios Le tiene reservado A un ser humano Las cosas Que en verdad Van a suceder En la vida Nosotros Máximamente Nos conocimos Directamente En la escuela De mecanografía Cuando Un señor Llamado Valdomero Vasque Tenía allá En la Duarte Tenía instalada Su escuela Y ahí Comenzamos A tener Amistades Relaciones Y en verdad Yo era Un Campesino Pero que tenía gusto Se encontró Una agujeta Y me la iba a regalar Y dijo Yo no voy a regalar Nada Yo no voy a estar De pendejo Y eso trajo Como consecuencia De que nosotros Tuviésemos Un tipo De relación Más Más Adentro Donde tratamos De conocernos Yo era Un ser Totalmente Inofensivo Ella tenía Un poco Más de experiencia Y eso Llevó A que Me fuera Formando Porque yo En esa época Lo que tenía Era como 18 años Ustedes saben Que cuando La juventud Comienza Todo Se lo encuentra Color de rosa Es decir Que ella Lo formó A usted Bueno Para no Para no Ser Deshonesto Mi comportamiento Como Ser Humano Y Constituyendo Una familia Normal Yo le Agradezco Eso A mi Esposa Porque Verdad Ella fue Con toda Sinceridad Quien estableció Mi madurez De lo que Era un Hogar Porque Yo fui Educador Yo comencé A trabajar El día Primero de Marzo Del año 1963 Me vi En la necesidad De tener Una esposa Y la Elegí a ella A pesar De que No era De entero Agrado Pero Para los Participantes De parte De su Familia Pero yo Le Demostré Que todo Iba a suceder A través Del comportamiento De una Mujer En un Hogar Y como Consecuencia Tenemos Un Tiempo Bien Adecuado 59 Años Para 60 Con Cinco Hijo Que Usted De mi Pueblo Pueden Conocer La trayectoria De mis Cinco Hijo Soñaba Con que Mis hijos Fueran Profesionales Porque Mi Meta Era La Formación De la Sociedad Dominicana Que Lamentablemente Hoy estamos En una Situación Muy Difícil Que La Que Ayer Nosotros Vivíamos A pesar De que Teníamos Una Época Totalmente Ajena A la Tecnología Y al Desarrollo En que Se Desenvuelve La Sociedad Pero Era Una Sociedad Totalmente Sana De Principio Donde En la Educación El Maestro Era Un Ser Amado Por La Comunidad Donde Se Consideraba El Padre De La Comunidad En Sustitución De Los Padres Y El Maestro En Verdad Aunque No Teníamos El Nivel Académico Pero En Verdad Lo Hacíamos Con Una Extremada Vocación Que Se Le Podía Decir Con Una Calificación Sacerdotal Donde La Sociedad Y El Maestro Eran Un Binomio Que Representaban El Desarrollo Del País En Muchas Décadas Por mucho Tiempo Hasta El Final Es Muy Diferente El Tiempo Aquel Que Este De Ahora Ya Estamos Viviendo Un Tiempo Muy Acelerado Con La Tecnología Que Ya Por Ejemplo En Estas Cámaras Que Estás Aquí Hablando Va El Mundo Entero Va A Tener A Escuchar A Ustedes Hablando Es Diferente A Que Antes Teníamos Que Ver La Televisión Doña Rosa Usted Recuerda El Momento Más Hermoso Que Usted Pasó Con Su Esposo Bueno Mijo Yo Te Voy A Decir Que Sí Porque Nosotros Yo Trabajaba En La Era Esperaba Ese Día Ya Tú Sabes Esos Viernes Y Yo Sus Padres Me Quisieron Mucho Y Nosotros Y Su Papá Asistió A Nuestra Boda Que Fue El Que Consintió La Boda De Él Conmigo Porque Yo Soy Mayor Que Él Yo Le Llevo A Él Y Gracias A Dios Nosotros Como Te Digo Ha sido Una Unión De Muchos Años Y Muy Bien Porque Lo Mejor Que Tenemos Nuestros Hijos Que Son Ya Tú Sabes Ejemplo De La Sociedad Doña Rosa Cómo Usted Conoce La Música De Raul Rodríguez Y Por Qué Le Cautivó Escuchar Esa Canción Tú Sabes Que Cuando Raul Rodríguez Empezó Que Fue Después De Anthony Santo Y De Frank Reyes De Esa Gente Nosotros Mis Hijas Yo Tengo Una Que Vive En Los Estados Unidos Que La Promotora De Todo Esto Ella Fue Que Hizo Los Contactos Con Todos Y Para Pagar Y Para Comprar Las Taquillas Y Las Cosas Y Tú Sabes Que Yo Siempre Tenía Mucha Mucho Caset Y CD Y De Anthony Santo De Frank Reyes De Raulín Que Sucede Que Raulín Vino Aquí Hace Como Yo Tenía 85 Años Que Yo Cumplía Años Por Cierto Ese Día Yo Cumplía Años Y Él Me Felicitó Mucho Y Nosotros Estaba Allá Esa Ves Y Nosotros Yo Bajamos Allá Y Él Dedicaba Las Canciones Para La Doñita Y Nosotros Bajamos Y Lo Saludamos Y Que Se Yo Y Siempre He Tenido Eso Con Ed Y Entonces Yo Anunciando Las Guaguitas Que Venía Raulín Rodríguez Y Le Digo Roberto Al Esposo De Mi Otra Hija Entérate Bien A ver Donde Que Venden Las Taquillas Y Cuando Que Viene Después Yo Oí Que Era 24 Le Digo Roberto Es Sábado 24 Y Le Digo Toma Ve Comprar Las Taquillas Le Dí Solamente 4 Mil Pesos Pero Entonces Era Más Pero Entonces Los Muchachos Pusieron El Otro Dinero Freya Mandó Mandó A Ella Y Otra Nieta Mía Mandó También El Fin Es Que Compusimos Para La Mesa Que Éramos 6 Y Bueno Y Los Muchachos Me Recibieron Muy Bien Cuando Yo Llegué Allá La Mesa Y Después No Era Esa Era Otra Más Para Acá El Fin Es Que La Pasamos Muy Bien Y Después Yo fui Donde Raulín Acá Abajo Y Hablé Con Él Y Lo Saludé Y Cosas Pero Después Fue A Buscarme El Muchacho Que Yo creo Dueño Allá El De Los Polanco Fue Que Fue A Buscarme Y Yo Andaba Con Mi Otra Hija Mi Hija Más Vieja Y Con Un Nieto Un Hijo De Nancy Que Subimos La Porque Raulín Es joven Yo Tengo Nieta De 40 Años Tengo Yo Nieta Y Raulín Es Muchacho Joven Cuántos Años Tiene Raulín No Tanto Mi Hijo Si Puede Ser Mi Hijo Si Y Yo Lo Considero Así Y Le Tengo Ese Gran Afer ¿Cuál Es la Canción Que Más Le Gusta A La Que Cantamos Que Dolor Tan Grande Y Medicina De Amor Que Se Llaman Rosa Si Rosa Y Medicina De Amor Y Y Esta Noche Y Él No La Cantó No La Cantó No Cantó Demasiado Cantó Mucho Nosotros Gozamos Un paquetón Ahí Porque La Otra Hija Mira Y Mira Las Coincidencias De La Vida Este Ella Se Puso Mala El Domingo Yo Me Fui Con Ella Yo Vine Hoy De La Capital Y Ella Fue Que Subió Conmigo A La Tarima Se Quedaron Sentadas Abajo Rosa Y Usted No Tomó Ahí No Yo No 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 Pregúntele Que Yo Nunca Bebido Nunca Usted Se Goza Su Bachata Yo Gozo Mi Bachata Y Rato Y Nosotros Ninguno Somos Huevedora Ni Mis Hijas Ni Yo Mire Que Muchos Decían Que Ella Había Bebido Algo Porque Ella Tiene Un Problema En Oído Pero Esa No 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 ¿Qué Otro Artista A usted Le Gusta Y Usted Quisiera Conocer Yo Lo Conoco Por La Televisión Porque Oye El Cuento De Antonio Santo Nosotros Fuimos Una Noche Cuando Antonio Santo Empezó El Hijo Mío Que Vivo En los Estados Unidos Y Un Señor Amigo Nosotros Vivía Allí Y Fuimos Nosotros Cuatro Y El Señor Nos Dejó Esperando Estaba Dique Para Catañuela Y No Llegó Eso Si Que Ete Y Ellos Los Hombres Dijeron Ese De ese No quiero Yo Saber Más Nunca Nosotros Pero A mí Toda La Vida Me Encantó Y Siempre Con Deseo De Irlo A ver Mi Hija Me Iba A llevar A los Estados Unidos En La 207 Que Él Fue Pero Qué Pasa Que Ese Día Me Me Un Dolor De Cabe No Pude Esos Dos Salones Eran Así Que Nosotros Para Traer La Bebida Pero Nunca He Podido Verlo De Cerca En La Televisión Un Mensaje A Antonizando Dígale Que Usted Lo Quiere Conocer Bueno Yo Le pido A Dios Que Me De La Oportunidad Si Lo Puedo Conocer Antes De Que Lleguen La Pelona Mía Porque Uno No Sabe Tú Oye Pero Si Me Conviene Lo Conozco Y Subo Donde Él Y Cuál Es La Canción Que Más Le Gusta Antes Cuando Antonizante Empezó Estaba La Bachata La Voy Para Allá La Parcela Hay Miles De Canciones Entiende Demasiado Nosotros Esa De Voy Para Allá Esa Era La Primera De Pues Yo Quiero Que Ya Para Finalizar Esta Entrevista Usted Me Le De Un Mensaje Ustedes Ambos Que También Me Va A Ser Víde Consejo Cómo Se Conserva Un Amor De Tantos Años Cuál Es El Secreto Para Conservar Porque Ahora Mismo Los Matrimonios No Duran Nada Que Es Lo Que Hay Que Hacer Para Que Un Matrimonio Se Conserve Tantos Años Así Y Que A Este Te Voy A Decir El Punto La Verdad Nosotros Saber Sobrellevar Y La Mujer Porque La Mujer De Hoy La Mayor No Quieren Tener Responsabilidad De Un Hogar Tú Oye La Mujer A Vez Ella Me Dice Mami Que Usted Ya Usted No Tapa Eso Pero Si Yo Tengo Cocinar Yo Cocino Mi Comida Ellos Me Mandan La Comida Casi Todos Los Días Pero El Día Que Yo Tengo Cocinar Yo Cocino Mi Comida Que Él Lo Sabe Y Mi Obligaciones Yo Tú Nunca En la Vida Tú Encontrar Una Cama Que Día Un Disucia No Ni Mis Hijos Tampoco Y Fue Una Costumbre Que Nos Dieron A Nosotros Desde Niños De Muchachos Y Así La Hemos Podido Sobrellevar Y Yo Creo Que Así Son Mis Hijas También El Mensaje Para Esas Mujeres Eso Les aconsejo Yo A Mis Hijas Todas Esas Tienen Esos Consejos Ya Lo Saben Y Hay Que Saber Sobrellevar Porque Tú Sabes Lo Que Pasa También A veces Uno Por Cualquier Cosita Se Desespera Y Dice Muchísimas Cosas Y Que Me Voy Y Que Voy a Dejar Aquí No Viene Ninguno De Mis Hijos No Váyese Para Su Casa Váyese Para Su Casa Atender Su Marido Atender Sus Mujeres Hay Uno Que Dice Yo Ni Dejo Mi Cama Mi Comida Y Usted Ha Vido El Consejo Por Esos Hombre Lo Más Importante En La Formación De Un Hogar Aunque No Sea Perfecto Es La Compatibilidad Entre Los Dos Seres Que Viven En Unión Eterna Y Por Eso Se Hace Un Juramento Nos Hemos Casado Por La Ley Y También Por La Iglesia Y Todo Hogar Que Tenga Las Dificultades Necesarias Y Tiene Los Medios De Poder Resolver Es Un Hogar Totalmente Organizado Porque No Es Que Vamos A Decir Que Hemos Vivido Estos 59 Años Y Pico Lo Hemos Vivido En Gloria No Hemos Tenido Muchas Dificultades Pero Hemos Tenido La Suerte La Capacidad El Entendimiento De Poder Resolver Nuestros Problemas En El Hogar No En La Calle Ni En La Participación De Nadie Entonces Yo Digo Yo Digo Que La Compatibilidad En El Hogar Es Lo Esencial Es Respeto Mutuo De La Mujer Y El Hombre ¿Por qué? Porque A mí Se Me Da El Caso Como Se Está Dando En Todos Los Hogares Dominicanos La Madre Es La Que Se Encargaba Directamente De La Formación Del Hogar ¿Por Qué? Porque El Hombre Sale Por La Mañana Y Vuelve En La Noche Yo Tenía La Suerte De Que Cuando Mis Hijos Hacían Cualquier Travesura Que Gracias Le Doy A Dios Mis Hijos No Han Caído Nunca Presos No Han Tenido Problemas De Droga Nunca Mi Familia Es Una Familia Totalmente Formada Pero Mi Esposa Lo Primero Que Le Decía Cuando Le Desarvecían Cualquier Cosa Deja Que Lleguen Eso Entonces Ellos Había Un Binomio Que Es Muy Necesario En El Hogar Primero Es Respeto Y Después De Respeto Se Le Puede Añadir El Miedo Porque Porque Cuando El Niño Respeta A Los Padres Teme De Cometer Tales Errores Para No Caer En En El Mismo Error Y Es Una De Las Sitaciones De Que Nosotros Los Dominicanos Tenemos Hoy Una Sociedad Extremadamente Desligada A La Realidad ¿Por Qué? Porque Hoy Se Está Dando El Lujo De Que Los Padres Tienen Los Hijos En Las Calles Como Perros Realengos No Le Importa A La Hora Que Salgan Ni A La Hora Que Regresan No Hay Respeto Esa Esa Es la Causa De Que Hoy Mismo La Sociedad Este Totalmente Tergiversada La Educación Nos Sirva Yo Me Ser De De Los Partícipes Hace 54 Años ¿Cuál El Nombre Suyo? Leo Virgil Sánchez Hernández Fuimos Lo Que En Verdad Formamos El Sindicato Y Eso Me Llena Medio Orgullo Porque Hoy Hay Muchos Problemas Muchos Efectos Dentro De La Sociedad El Maestro El Maestro Ha Perdido Mucha Personalidad Con Relación A Las Comunidades Porque Yo Soy De Lo Que Digo Que Para Que Un Maestro Logre Directamente Los Objetivos Para Una Buena Enseñanza Tiene Que Hacer Una Labor Comunitaria En Que Consiste La Labor Comunitaria En Que El Maestro Tiene Que Conocer El Ambiente Donde Trabaje Como Vive El Niño Como Duerme Como Se Hacer Comentario Ustedes Saben Que Yo Vivo De La Vida Nocturna Y Que Grabo En La Discoteca Hay Muchos Maestros Que Me Dicen No Me Grabe Que Yo Soy Profesor Yo Quiero Que Ninguna De Mis Hijas Le Toque Con Ustedes Ustedes Pasan La Noche Entera Bebiendo La Discoteca Lo Eso Es Causa De La Pérdida De Personalidad Claro Como Maestro Bate La Calle Teteando Doña Rosa Salude A su Público Que Ya No Vamos Ya El Tiempo Es Oro Bueno Yo En Cierto Modo Cuando Me Llamaron Ayer A la Capital Digo Señores Déjense De Eso Que Yo No Estoy Yo Fui Donde Raulín Pero Yo No Estoy Para Que Ahora Entre Viti En La Calle Y Cosa Pero Le doy Gracias A Dios Y A ustedes Y Que Sigan Adelante Y Que Raulín Salúdenme Raulín Yo Voy a Muchas Gracias A Todo Ese Público Todas Las Personas Que Comentaron Que Tienen Yo Sé Que La Generación De Ahora Muy Poco Vamos A Llegar A Que Usted Tiene Y Este Ánimo A Mí Se Me Murió Mi Abuelo De 99 Estábamos Preparándole Su Fiesta Para Celebrar En Los 100 Y No Fue De Una Enfermedad O Algo Él Se Cayó De Sus Y Eso Le Provocó La Muerte Pero Teníamos Ese Ánimo De Celebrarle Esos 100 Años Que Lo Quería Tenía El Anhelo De Celebrar Una Victoria Pero Gracias A Dios A Dios Es Que Sabe Así Que Muchísimas Gracias Y Eso Que Tú Yo De Aquí Del Pueblo De Historia Yo Te Señores Muchísimas Gracias Gracias A todas Esas Personas Que Comentaron Que Han Puesto Su Amor En Esa Caja De Comentarios Vamos A Compartir Esto Cosa Sana Cosa Que Nos Motivan A Nosotros Y Aprendemos De Estas Personas Que Ya Tienen La Experiencia Muchísimas Gracias Y Bendiciones Amén 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 Amén